Así estaba la obra al principio. Como vemos, como muchas casas de pueblo, tenía grandes problemas de humedad por capilaridad, tenía muchos problemas también, por supuesto, de estanqueidad y de eficiencia energética. El proyecto se ubica en el casto antiguo de Cotríes, un pueblito que hay en la Sajor. Y bueno, la propiedad en realidad nos contactó buscando justamente mejorar energéticamente esta casa, ya que nos comentaba que sus sensaciones térmicas era pasar mucho frío en invierno, mientras que en verano, pues bueno, de alguna manera se mantenía el frescor todavía en la casa. Como se trataba de una rehabilitación con elevación de dos plantas, el primer criterio era eliminar todo el peso posible y que lo que se introdujera fuera ligero, para evitar sobrecargar la estructura existente.